Dígame su nombre Meregilda Cuevas Meregilda Cuevas Hace aproximadamente 5 años yo estuve por aquí Hablé con usted Y veo que sigue viviendo en las mismas Condiciones Yo quiero venir a lo inmediato Hace como 3 noches que cayó Un agua afuera ¿Qué pasó con usted? Bueno me mojé demasiado Aquí adentro Tuve que sentarme en la cama Porque en la cama caía primero que afuera Y estuvo que esperar que pase el agua Y estuvo que esperar que pase el agua Para yo poderme recostar otra vez Porque se mojó demasiado ¿Cuántos niños viven con usted aquí? Aquí ya vemos una hija mía Y con 3 niños ¿Cuántas camas tienen? Hay 3 camas ¿Y cómo se desenvuelven ustedes en las noches? Bueno en vez de la mamá duerme Dormimos con los niños Agarramos cada uno ¿Y de qué viven ustedes por aquí? Bueno vivimos de No es nada El día que vayamos a jornalear Un día de trabajo Comemos y si no No hacemos nada O sea porque usted tiene un doble problema Cuando hay lluvia Es incómodo Pero en el día El sol penetra también El día el sol también Además que lo que tienen de techo Es un plástico Un material plástico Que incluyen aumentar la temperatura La cobija es fuerte porque miren Imagínense Es un plástico Una lona fuerte Con el sol caliente ¿Y quiénes le han ofrecido ayuda? A mí no Hace años que han dado Estuvieron caminando por aquí Tirándole fotos a rancho Dice que para prepararlo Y no han venido eso todavía No han venido No han venido ¿Porque no es obligado a ir? No ¿Usted se puede decir No me duele la cabeza? No claro Y entonces yo voy por eso Porque me ofrecen Que me van a ayudar Y después que pasan esos votos Que ellos se ayudan Ya no ayudan No se acuerdan ¿Están en la escuela sus niños? Hay dos en la escuela Dos en la escuela Y los otros son pequeños todavía Chiquitos todavía ¿Les dan el gobierno De talla alimentos? No ¿No dan por aquí nada? No O sea no le dan comida A la del gobierno No en la escuela A los niños A los niños Pero usted no le dan sus funditas Uy muchas veces vienen Y se cruzan Como que si no me conocen Y me miran Ay Jesús Como que si no me conocen Bueno mamá Vamos a seguirle pidiendo a Dios Que nos dé oportunidades Que uno a través de estas imágenes Que pueda llegar a ciertas partes del mundo A ver quien se motiva Si ¿Verdad que si? Si Si usted le toca Si Danilo le pasa por allá A usted le toca hablarle algo Usted le dice ¿Qué usted le pide para su comunidad? Le pido algo bueno ¿Cómo qué? Pero le pido principalmente Donde vivo O sea que preparen Algunas casitas Que preparen las casitas Donde uno vive Y algo Y trabajo Y trabajo Claro Para unos allá Antes que trabajar también Y que comer Y que comer Porque imagínese Yo soy sola Yo no tengo quien beber Bueno Gracias mi mamá De nada ¡Gracias! ¡Gracias!